hola grandes amigos del mundo del coleccionismo comenzamos una nueva vídeo review y en este caso tenemos aquí de harry potter el howard express el tren de harry potter una pasada de set con un montón de personajes y sin más vamos al contenido y a ver qué es lo que trae esta magnífica pieza que podemos utilizar perfectamente para utilizar y hacer una lego ciudad vamos a bajar un momentito la cámara y ahora empezamos con el vídeo un segundito y vamos al lío lo primero ya montada la estación de hoars hoy perdón de hoars no es de hoars es la estación en la que harry potter se dirige hacia hoars aquí tenemos una estación muy bien lograda aquí vemos el nombre de la estación los andenes el 10 y el 9 y el 10 aquí tenemos una pared y aquí tenemos la parte oculta en la cual tenemos ya aquí dos personajes ya colocados vamos a sacarlos aquí tenemos uno de los maestros de hoars con la cara arañada podemos ver de una forma o la otra vamos a colocarlo de nuevo ahí tenemos algunos periódicos de harry potter y aquí tenemos a un dementor acordaron la frase que utilizaban para que se guardara o se ocultara que era de espectros patrón lo colocamos ahí y nada es algo sencillo algo muy guay muy divertido que tiene aquí que ahora lo veréis es para plaz pasar de una parte a otra los personajes acordaros que atravesaba la pared en este caso como el lego no puede atravesar la pared entonces atraviesa esta zona y ahora al lío ahora llegará el express directamente a su estación muy chulo el tren el hogar express con la dirección y la máquina hogar castell vamos a girar un momentito la estación de trenes y vamos a enseñar con más detalle el tren y el contenido tenemos tres piezas la máquina vale muy chula tenéis para poder mover esto lo podéis dejar fijo pero si queréis que gire por si en algún momento le metes un motorcito tiene una parte aquí que se sube hacia arriba y ya las ruedas están sueltas para girar a un lado y a otro si no lo frenáis de nuevo y lo dejáis fijo luego tenéis también como veis las ruedas tienen movimiento y aparte mueve lo que es la zona de lo que es el el vástago este como los trenes de verdad y por el otro lado que vamos a desmontar un momentito vamos a sacar y aquí vemos la máquina el fuego y lo que es de la presión de la máquina un fallo que le veo no sé si es que el tren de hogar se pilotaba solo o se manejaba solo pero me falta un maquinista luego tenemos la segunda parte del tren aquí muy chula también la cual tiene una zona oculta donde podéis guardar algunas cositas aquí en este caso lo que tengo es el el carro con el que pasa en la pared vamos a moverlo ponemos aquí las dos maletillas y esto acordaros ahora lo ponemos con un personaje y por último el vagón donde van los personajes sentados he puesto podemos sacar la parte superior los podemos ver desde las ventanas están practicando y podemos sacar esta parte lateral para recrear fotos o hacer cualquier cosita con ellos aquí tenemos a todos y tenemos harry potter a ron a la chica que nunca me acuerdo del nombre vale hermión y a otra de las profesoras creo que era de harry poco me acuerdo de cómo se llama la bruja tenemos aquí un carrito típico que los trenes van pasando para lo que queráis leche frutas y chocolate una ranita de chocolate de las típicas de harry potter y aquí tenemos a cada personaje con cositas con su rata harry bueno vamos a enseñaros las figuras para ver si tienen dos rostros o si tiene solo uno aquí tenemos a ron cual tiene dos rostros un asustado y el otro contento con su varita vale el siguiente sacamos a potter potter con su típica cicatriz en forma de rayo por detrás asustado ahora potter fuera a hermión la cual la tenemos contenta y por el otro lado asustada me recuerda un poco a la de stranger teams a la madre y aquí tenemos a la señora mayor su rostro igual asustada y sonriente en el tren camino a Hogwarts y antes de cerrarlo os voy a mostrar lo que os decía podemos poner perfectamente a potter agarrando bueno a cualquiera potter a cualquiera de los personajes agarrando el carrito y acordaros que hay una pared y lo que hacemos es que atraviese potter con su equipaje la pared le falta el búho y la jaula vale simplemente empujamos se abre la pared pasamos el personaje y se cierra la pared automáticamente de nuevo y ya tenemos a potter el lander que va directamente a Hogwarts entonces como siempre volvemos a cargarlo en el tren quieto potter que se te va la cabeza ponemos ahí su cabello que se vea la herida volvemos a ponerlo en el tren cerramos el tren para que pueda partir muy fácil de montar los volvemos a ver ahí los podéis ver por un lado ahí los veis por el otro muy contentos vale una parte aquí o aquí la otra parte volvemos a meter lo de las maletas el carro podemos guardar cualquier otra cosa no tiene por qué ser solo el carro supuestamente en la zona del carbón de la maquinaria y por último la máquina que va sin maquinista y listo y aquí acabamos otra video review mientras que parte el tren hacia Hogwarts nos vemos en la próxima amigos coleccionistas wow yeah el tren se dirige hacia Hogwarts a las maletas 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 ¡Gracias!